¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un nuevo video para el canal y hoy les traigo como a tener el conjunto de policía. Bueno chicos, ahorita voy a estar subiendo un directito para que lo vayan a ver. Y bueno, también les quiero decir que se suscriban al canal de Flyer que va a estar apareciendo aquí en la pantallita. Y bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es irse al link que voy a estar dejando aquí de la actividad de PlayStation 4 o Xbox One. Y bueno chicos, para los que sean de PlayStation 3 no se dimen que voy a estar subiendo a tener una bolsa con ningún tipo de... Y bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer después de descargar que va a estar apareciendo en la descripción. Se tienen que meter actividades, actividades marcadas y se meten a lo que viene siendo la actividad que les les estoy dejando aquí en la descripción. Bueno, si nada más sirve para PlayStation 4 y Xbox One. Para PlayStation 3 y Xbox 360 es mucho más fácil el método que todavía esté. Bueno chicos, nos tenemos que meter, invitamos a un amigo y nos vamos directamente a iniciar la partida. Aquí en este caso apenas voy a invitar a mi amigo y bueno. Y bueno chicos, una vez ya estando aquí en lo que viene siendo la actividad de Police Info Be Justic. Que va a estar apareciendo aquí en la descripción. Tienen que tener el social club. Bueno chicos, una vez hecho esto tienen que tener un amigo que también quiera este conjuntito. Y bueno, una vez hecho esto lo invitamos y nos vamos directamente a lo que viene siendo la partida. Es una partida muy muy fácil, un método súper fácil. Y bueno chicos, lo único que es tardado es porque yo lo estoy poniendo en cámara rápida. Pero si ustedes saben, compártanlo, denle like, suscríbanse, activen la campanita. Y te voy a subir un método de PlayStation 3 que va a ser épico. Bueno chicos, una vez ya estando aquí, lo único que tenemos que hacer es invitar a dos amigos más que quieran un conjunto de superhéroes. Así que bueno, nos vamos directamente a la partida cuando ya nos consiga. Y bueno chicos, ya estamos aquí en la partida. Nos metemos a menú de interacción. Nos metemos a lo que viene siendo estilo. Nos vamos a accesorios. Y nos vamos a poner únicamente unos lentes. Ojo chicos, se lo tienen que poner con la flecha derecha. Solo le apretan una vez su flecha derecha. Nos salimos rápidamente del menú de interacción. Abrimos el celular. Nos metemos a la actividad y nos salimos. Chicos, ojo, solo lo tienen que poner en menú de interacción, estilo accesorios, lentes y con nada más un toque de la flecha derecha para cualquier lente. Y nos salimos directamente. Chicos, ojo, si ustedes mueven la flecha izquierda o mueven más veces, la flecha derecha no va a salir. Así que bueno, dale like y suscríbete si te salió este conjunto. No olvides romper ese botón de like, suscribirte, activar la campanita para más conjuntos como este. Y bueno chicos, ya nos está cargando aquí lo que viene siendo la actividad. La actividad, perdón, la partida online. Y bueno chicos, aquí va a aparecer el conjunto que solo quedaría guardarlo. Como pueden ver aquí chicos, ya tenemos el conjuntito. Así que solo quedaría lo que viene siendo guardarlo. Espero que te haya gustado este video. Dale like, suscribirte, activa la campanita sin nada más que decir. Yo me despido. Chao. Chao.